En promedio cada día suceden unos 120.000 vuelos diarios a lo largo y ancho de todo el mundo. Atrás quedó el tiempo de las grandes hazañas aéreas como la ocurrida el 10 de febrero de 1926 cuando el Plus Ultra aterrizó en el puerto de Buenos Aires estableciendo un hito de vuelos intercontinentales. El 10 de febrero de 1926, Buenos Aires se vestía de fiesta para recibir al Plus Ultra, el primer avión que logró culminar el trayecto entre Europa y Sudamérica. Ahora 95 años después de la hazaña, el aparato, donado a Argentina por el rey español Alfonso XIII, pervive en un museo argentino donde varios expertos trabajan para que el paso del tiempo no apague su brillo. Uno de ellos es Santiago Garibotti, piloto desde hace 35 años y uno de los encargados de las tareas de conservación de la máquina, quien asegura que el impacto de la llegada del avión fue considerable en la época. Bueno, era como una forma de mostrar a los que pensaban en el mundo que España era un país atrasado y hicieron eso como para levantar la autoestima española e incluso a las ex colonias americanas, porque ya no tenían después de la guerra hispanoamericana, que perdieron Cuba y Puerto Rico, ya España no tenía más colonias en América. Con el comandante Ramón Franco, hermano del dictador Francisco Franco, al frente del proyecto y el aval de la dictadura de Miguel Primo de Rivera y el propio Alfonso XIII, el hidroavión despegó el 26 de enero de 1926 de la localidad española de Palos de la Frontera, el mismo lugar desde el que había partido Cristóbal Colón cuando en 1492 descubrió América. Tres tripulantes más acompañaron a Franco en el recorrido de 10.270 kilómetros que duró casi 60 horas y que tuvo seis escalas. El popular hidroavión hoy pasa sus días en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, cuya directora, Viviana Mayol, aún sueña con haber podido vivir la llegada del Plus Ultra. Y realmente uno ve las fotos, son tan emotivas, tanto de la llegada que próximamente festejamos, como de la llegada a Luján. O sea, dentro de la comunidad de Luján es una pieza donde guarda también hoy muchos descendientes que tuvieron ese momento de llegada. Mirá, yo te lo cuento y me da un poco de escalofrío, no me hubiera gustado vivir ese momento de que llega esta máquina que realmente cambió la historia del mundo. La aeronave fue sometida a una restauración en España en la década de 1980 y se hizo una réplica que está en el Museo del Aire de Cuatro Vientos en Madrid. Coincidiendo con la irrupción de la pandemia del coronavirus, tanto Gariboti como los también pilotos Cristian Gasali y Reinero Barral se prestaron como voluntarios para trabajar por la conservación del aparato.